La tasa interanual de julio es la vigésima tercera tasa positiva que encadena el IPC interanual. El índice de precios de consumo, IPC, disminuyó un 0,7% en julio en relación al mes anterior y redujo una décima su tasa interanual, hasta el 2,2%, según el indicador adelantado publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Estadística señala que la disminución de la tasa interanual del IPC de julio ha influido principalmente la bajada de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. La tasa interanual de julio es la vigésima tercera tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 2,2% superiores a los de hace un año. Tras haber registrado en enero una tasa interanual del 0,6%, la más baja en 16 meses, el IPC interanual volvió en febrero a superar el 1%, tendencia que se mantuvo en marzo y abril. En mayo ya se alcanzó la barrera del 2%, a la que no se llegaba desde abril de 2017, 2,6%, mientras que en junio se situó en el 2,3% y en julio moderó su escalada al 2,2%. En el séptimo mes de 2018, el índice de precios de consumo armonizado, IPCA, situó su tasa interanual en el 2,3%. Si este dato se confirma, la tasa anual del IPCA se mantendría respecto al mes anterior. En términos mensuales, el IPCA retrocedió un 0,7% en julio, el mismo comportamiento que registró en igual mes de 2017 y de 2016. El INE publicará los datos definitivos del IPCA de julio el próximo 14 de agosto.